Pues mira, muy contentos, muchas mujeres que se acercaron aquí al evento, pues ya convivimos, ya escuchamos también parte de sus derechos que ellas mismas aquí anunciaron esta tarde y donde se hicieron compromisos de apoyarlas, por supuesto, en el aspecto de traerles capacitación, de dar el apoyo en cuestión de la educación también, buscar los espacios para que ellas puedan terminar la primaria y la secundaria, y aprendan a leer y a escribir, porque muchas de ellas, a pesar de que hablan el náhuatl, hablan el español, pero no saben leer y no saben escribir, entonces vamos a trabajar con ellas para poder lograr esos avances. Mira, son cuatro comunidades las que están reconocidas como comunidades indígenas, entre ellas San Pedro Bonito Juárez, Hueso Coapan, Lagrícola Ocotepec y San Juan Ocotepec, son las cuatro que tenemos reconocidas. Con un buen número de población, estamos hablando de que más del 50% de la población de las comunidades son mujeres, eso es muy importante, porque ahí es donde tenemos que trabajar. Normalmente las mujeres se siguen dedicando al campo, a la casa, a cuidar a los hijos, se dedican algunas de ellas a sus bordados, pero la idea es que ellas se puedan dedicar a otras actividades que por supuesto vayan generando en ellas nuevas habilidades, puedan ellas aprender algunas otras técnicas de bordado, podría ser también para que ellas puedan vender de una mejor manera sus productos. Tradicionalmente en las comunidades siempre ha sido el hombre el que ejerce la autoridad, pero por supuesto que se ha dado el cambio, en este evento nos dimos cuenta de que muchos hombres de las comunidades ya reconocen por supuesto esa igualdad entre hombres y mujeres, se preocupan también las autoridades auxiliares, estaban muy contentas de que se hiciera el evento para festejar a todas las mujeres indígenas y eso es un buen indicio de que por supuesto haya apoyo, de que se está cambiando en esta forma de ver por supuesto el rol que juegan las mujeres dentro de la familia, dentro de la comunidad y estamos seguros de que va a haber buenos cambios. ¡Gracias!